El método Montessori, sobre todo, tenía en cuenta mucho al alumnado, no eran las clases como las conocemos ahora, eran mucho más abiertas, el alumno podía jugar, o sea, aprendía realmente, no como ahora que estamos sentados en nuestra mesa. El método Montessori es un método de educación alternativo que se está poniendo muy, muy de moda ahora mismo. No me gustaría dar opinión a favor o en contra, la educación alternativa siempre me va a parecer un hecho muy importante para la educación que tenemos actual y, sobre todo, para renovarla. Adaptar el espacio de educación para los niños, en plan que todo esté a su alcance, que puedan moverlo, o sea, más que nada fomentar la autonomía, bueno, creo que eso es lo que me enseñaron. Es que no sé cómo explicarlo. Así, más o menos. Pero como que es un método para formar una clase de los materiales, las mesas como abiertas, ¿no?, para que se van entre todos y las estanterías más para niños pequeños. El método Montessori es como, con los objetos que hay en la clase, como dar educación a los niños, como irnos desde lo tradicional para, a partir de objetos cotidianos, aprender sobre cosas de la vida. Cada alumno tendría como su espacio y en tu espacio tienes un cubilete, una tijera y tal, pues con esto vas creando y creando conocimiento.